Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estoy en Lurauto. Me asoma a echar un vistazo a este BMW Naranjita, BMW 2002, año 75 si no recuerdo mal. El que tenemos amarillo es un BMW 2002 Touring Alpina y el que tenemos ahí fuera morado es el BMW M3 E36, que es el Eners Sports. Entonces, bueno, ya veis aquí dos BMW 2002, pero ahí adelante habría otros dos. Tapa la columna, el rojito, que serían dos unidades cabrio, E10 cabrio, este sería 1602 cabriolet y este 2002 cabriolet con roundy, que esto en principio choca, ¿verdad? Bueno, esto es porque Alpina modificó este coche, hablo del rojo. Este está estrictamente original, con sus llantas originales, tapacubos, etc., incluso el color. Y el siguiente, que se preparó por Alpina, pasó de un bloque motor de 1.600 al 2.000, el de 1.990, que puede tener, por ejemplo, estos dos. Entonces, bueno, ahora bajaré y os muestro las cuatro unidades. Ya veis qué colorido y el que no es morado, bueno, solo falta que haya uno azul y uno verde. Madre mía, todo el arco iris. Voy a bajar y comentamos unidades. Estas son las instalaciones de BMW Lurauto, planta de comerciales. Bueno, comerciales por aquí abajo, aquí también trabaja gente arriba, los despachos. Aquí se asoman unas colas de escape con su panza, todo de la marca Akrapoik. Ya conocéis el recambio de calidad y, por lo que veo, homologado. Hago un BMW M. Las nuevas parrillas, pueden gustar más o menos. Lo que está claro es que no dejan a nadie diferente. Y aquí que tenemos un 420i. Con la parrilla monstruosa. Me gusta bastante más con el Shadow Line, que es esto en negro. Las parrillas cromadas como que se avejentan antes. Hablo de esta, por ejemplo. En negro siempre va a quedar mejor integrado, más discreto, más elegante. Y hoy estoy viendo que no es negro, sino una especie de satinado. Pero bueno, vamos a lo que nos gusta, a los clásicos. BMW 1600 Cabrio de 69. ¿Cómo está esto? Pues, impecable. Tapizado original. Kilometraje. Vais a ver ahí 34.000 kilómetros. Que no son 34.000, sino 134.000. Que siguen siendo muy comedidos. El tapizado es el original. Así que bueno, con 50 y tantos años que tiene la unidad. Estas roturas han sido inevitables. Por el uso, por el desgaste, por la vejez. La capota también se podría tratar un poquito. E igualmente se podría renovar el plástico trasero. ¿Por qué no lo he hecho? Porque me gusta, como dicen los franceses, que se vean los coches en su jugo. Es decir, al uso. Y la verdad que esta unidad sí que lo está. Soy un poco maniático con esto. Así que lo voy a dejar en posición. Ahí estamos. Una rosca central. Y el tapizado, como veis, tiene un color azulado. Con este blanco queda churriurdín total. Donostiarra. Cierro. No hay que darle con decisión. Para que quede alineado. Este tiene aquí una pequeña hendidura. Ya sabéis que los coches entonces se hacían con buena calidad. Pero no quedaban perfectos, perfectos. Este está aprovechando a modo espejo. En cuanto a las matrículas. Barcelona. Matrícula nacional, provincial. Estas dos unidades llegaron al salón del automóvil de Barcelona. Matriculándose entonces. Año 69. Año 69 igualmente. Ojo, super noticia increíble. Chasis 9,90. Chasis 9,91. Son consecutivos. Ya lo he dicho en algún otro vídeo. Y bueno, así para que lo sepáis. Son unidades raras de ver. Nacionales, provinciales. Y encima chasis seguidos. Increíble. Primero compramos este. Y después apareció este. Lo compramos sin habernos fijado en lo del número de chasis. Así porque nos gustó, nos cuadró en precio, etc. Y casualidad comparando entre ambas fichas que vimos el número de diferencia. Este tiene Barcelona 830.000. Y este es el que tiene la preparación alpina. Voy a decir que no tiene de original este coche alpina. Las llantas. Alpina en este año, en el año 69, no tenía este tipo de llantas alpinas. Estas son las réplicas. Como pueden tener el Touring o el otro más normal. Sino que colaboraba con Borrani. Y de hecho, tengo en el taller las llantas Borrani con fecha del 68. Que eran con circulitos. También las había triangulares. Y en este caso, pues bueno, tenía estas en el taller restauradas. Que acompañando de la pintura, no es original. Sino que he dicho que era un Chamonix White. Al igual que este debía ser. Pero el propietario anterior, no sé en qué momento de su historia o vida. Decidió pintarlo íntegramente en color rojo. Ahora está pintura muy brillante. Ya que lo han pulido aquí en Lourauto. Y ha quedado impecable. Entonces lo he dicho. Que no es original. Las llantas. Porque debiera llevar las Borrani. Y el volante. Que pese a sí ser original. No corresponde al modelo en cuestión. Os voy a enseñar qué volante debiera corresponder. Ya que lo lleva el Touring Alpina. Este es un volante en colaboración con... De la marca Momo. Y salieron, pues bueno. Súper exóticos y cotizados. Tal solo el volante de esta unidad. Bien puede rondar los 2.000, 3.000 euros. Este sería mucho más sencillo. Y en torno a los 300, 400, por decir algo. Ahora mismo no recuerdo. Vale. En cuanto al kilometraje. 25.879 creo que es lo que marca. En este caso no ha dado la vuelta al marcador. Lo que veis es lo que hay. El coche está absolutamente nuevo. Impecable. Se repintó a capricho. Es muy habitual en estos coches clásicos. Que se oxiden. En los cabrios me refiero sobre todo. Ya que entra agua. Se va colando por las cavidades del chasis. Y suelen oxidarse hacia esta altura. Pero ojo que este está sano o no. Lo siguiente. ¿Qué opináis? El colector también es el suyo. Son 50 años de coche. 50 y tantos. Y está absolutamente brutal. Este coche estuvo parado años. Y cuando digo años pueden ser 20, 30. Y el primer propietario apenas lo anduvo. Era un buen coleccionista. Que tenía otra serie de joyas. Y este no lo anduvo nada. O casi nada. Por algo que tiene 25.000 kilómetros. Que sale a una media de 500 kilómetros recorrido por año. Voy a cerrar la puerta. Este al igual que en el otro. ¿Veis como queda un poco de holgura? Vale. Se entiende. Más diferencias. No vais a ver este. Más bajito. Que este otro. Y esto es porque tiene unos amortiguadores Kony. Aquí no se llega a apreciar nada. Pero tengo fotos. Que pueden confirmar. A ver. Este tiene como extras para que sepáis. Amortiguadores Kony. Discos traseros regulables. Uy, regulables. Ventilados. Discos ventilados. Traseros. El sistema de escape cambia un poco. Más deportivo. Por los colectores. Ojo a esto. Que os va a gustar también mucho. No se abre por aquí. El tapón de gasolina. En esta unidad se abriría. En esta ubicación. Pero aquí lo tiene anulado. Digamos. Sino que se abre. Desde aquí. Esto es el depósito. De gasolina. De alta capacidad. El que utilizaban para los coches de carreras. Y bueno. Lo viene. Viene enfundado de esta manera. A ver si me apaño. Con una mano. Siempre se complica un poco. Ahí estamos. Está pintado en rojo. Debería ser en negro. Pero como os he dicho. Se ha restaurado el coche. Y esto. Sería el depósito auxiliar. Ahí está. Ahí se ve la gasolina. Esto es flipante. Recambio de época. Único. Y es mega exclusivo. Este vídeo. Por supuesto. Lo voy a compartir en YouTube. Para que veáis. Hay que compartir. Los conocimientos. Los modelos. Entre los aficionados. Más me gustaría a mí también ver. Que de hecho. Miro un montón de canales. Acerca de clásicos. Y me gusta enriquecerme en este aspecto. A nivel cultural. Hay un BMW 2002 blanco. No cabrio. En Latinoamérica. Y lo titulan como. Único 2002 cabrio en Latinoamérica. Y hacen un repaso. Se muestra esto. Muestran el interior. El otro lleva asientos deportivos. Ya que efectivamente. Era de carreras carreras. Pero este era un coche. Con la preparación de carreras. Llevado. Es decir. Para la calle. Entonces. Prescindieron entonces. De los asientos. Que no se colocaron. Aunque ojo. Que tengo unos. Re caro. De época. A estrenar en el taller. Que madre mía. Son de color. Rojo. Negro. Y algún tercer color había. Que a este le pueden sentar. De maravilla. Un poco de sucio. Y tuve caducada. Pero bueno. Se pasaría. Esto del suelo. No os asustéis. Que no es aceite. Ni mucho menos. Os digo que pulieron el coche. Limpiaron los neumáticos. Las llantas. Se habrá caído algún producto. Desperfecto mínimo. De intermitente. Otra cosa que queréis ver. Claro. No paro de hablar. De bloque motor. 2000. Este el 1600. Tal y cual. Pues bueno. Insisto que hay más vídeos. Compartidos en online. Y os lo voy a enseñar. De esta manera. Ahí está. Aquí sería. Para cerrar el capó. Y lo bajo. Para abrirlo. Tengo un documento Word. Con todo lo que he averiguado. Acerca de Alpina 2002. Y de esta unidad en concreto. Entonces bueno. Ahí. Ahora en el vídeo. Seguramente me deje datos. Pero que sepáis. Que tengo un documento Word. Que voy a hacer un copia y pega. En el cuerpo del texto del vídeo. Y veréis toda la información. Primero. Carburadores WM. Muy visibles. Fijaos la numeración. 6039. Súper escasa. De los primeros carburadores. Son de 40. También los había de 45. Que es el que lleva. El Touring Alpina. Por unidades. Que hablo de. Que son rarezas. Tal y cual. No se sabe. De otro. BMW 2002. Cabrio. Alpina. Este sería el único. A nivel mundial. Hablo. No se sabe de otro. Alpina. He aprobado escribirles. Para que me den más información. Conseguir certificados. Etcétera. Etcétera. Pero no lo pone nada fácil. Si alguien tiene un contacto. Que por favor nos comente. Esto lo voy a retirar. Estaba aquí. No sé por qué motivo. Cuando guardo el bolsillo. Entonces lo he dicho. Si alguien tiene. Si alguien puede darnos un poquito de luz. Con quien contactar en Alpina. Etcétera. Que parece que solo quieren vender coches nuevos. Y olvidarse de sus antecesores. De sus joyas. Pues bueno. Y luego. En un foro. De especialistas. En BMW. Conseguí averiguar. Que se fabricaron. Un total de 7. Turing Alpina. No todos eran en cilindrada 2002. Ojo. Los había en 1800. También alguno. Y alguno salió en inyección. Es decir. El 2002 TII. Este es carburación. Alpina. Y se fabricaron 7. Para que sepáis. Paul Walker. El de las escenas. El actor. Fast and Furious. Tenía uno de ellos. Pues bueno. Aquí tenemos un segundo. Matrícula a Madrid. Es más español. La matrícula. No puede haber verdad. ¿Y cómo así llegó este coche a la península? Si llegaban unidades contadas a España. Porque este lo trajo un diplomático. De hecho. Conozco a gente mayor que yo. Veterana. Que me hablaba. Que conocía este coche de entonces. De circular por Madrid. Y lo conducía en diplomático. Luego ya pasó para Barcelona. Estuvo por la zona norte. Volvió a Barcelona. Y finalmente lo hemos comprado. Este coche también de Barcelona. Llegó. Donde se matriculó. Y este. Pues más de lo mismo. Ojo. ¿Qué pone aquí? Olas. No. Aquí pone Glass. Que era un preparador. ¿Y por qué pone Glass? Os voy a contar una cosa muy interesante. Cuando BMW. Exponía en el salón del automóvil de Barcelona. Tenía un tope de coches a abarcar. No podía exponer 10 coches. Entonces. Entonces. ¿Qué hacía? Tenía unidades BMW. Más unidades Glass. Que eran BMWs camufladas con la marca Glass. Y BMW Alpina. Ojo. Que también había unas terceras. Que se llamaban Frua. Seguro que muchos conocéis. Y de esta manera. Abarcaba un paraguas. Un abanico de coches. Muy muy amplio. Interesante. Y claro. Como había este cupo. De coches. Reducido. De importación. Que se permitían anualmente. ¿Qué hacía BMW? Cogía las mejores unidades. Entonces. No es raro. Que el único. BMW 2002 Cabrio Alpina. Haya llegado a España. Porque conseguían. Intentaban conseguir lo más exclusivo. Para aportar. Para el evento. Para exponerlo. Y para su comercialización. De hecho. La mayoría de los coches. Que estaban expuestos. Ya estaban vendidos. En el propio. Antes de que se expusieran. En el stand. Así como curiosidad. Luego tenemos. El filtro del aire. Original del modelo. Destapado. Me refiero. Venía cubierto. En los modelos 2002. No sé si está. Mucho más modificado. Directamente. Lo han abierto. Para que resucione mejor. Y luego. ¿Qué tenemos aquí? 121. Estoy pensando que tengo música de fondo. Y esto igual me fastidia con el copyright. Cómo lo dice. 121T. ¿Esto qué significa? 1.990 centímetros cúbicos. En este otro. Que lo voy a mirar ahora mismo. Fijaos lo que pone. Aquí va a ser 116. Si no recuerdo mal. 118. Perdonad. Y luego. Me vais a decir. Ahí está. 118. Esto se traduce al cubicaje. Y luego. Pues bueno. Por lo que veis. Kilometraje. Ciento y pico mil. Ya veis el desgaste en general. Frente. A la otra unidad. Que mirad cómo se conserva. Pero vamos. Que ni color. Esto está. New. Como dice Mikel Recaista. Repintado en rojo. Obviamente. Tendría más valor. En su color original. Ya que. Como se valora en coches. En su condición. Originalísima. Cuanto menos kilómetros mejor. Y cuantos más certificados mejor. Ese sería el tope. Lo que tenemos aquí. Es un. 2002 cabrio. Completísimo. Original. Incluyendo llantas. Que las tengo en el taller. A falta. Únicamente. Del volante. Que sería. El de esta unidad. Voy rápido. Fijaos. Este volante. Es una pasada. Tiene su desgaste. Pero digamos que. Me gusta. Alguno decía. No. El volante está roto. El volante está perfecto. Tienes el cuero. Como desgastado. Pero igualmente. Me parece una pasada. Como se conserva. Pilometraje. Como sabréis. No es real. Aquí sí que ha dado la vuelta. Al marcador. Pueden ser. 102.000. 200.000. No lo sé. La verdad que. El coche se ve muy bueno. Me diréis. Pero. Estos asientos. Están. Están de la leche. Están muy bien conservados. Efectivamente. Los dos asientos. Los delanteros. Prescindieron de ellos. Es decir. Cambiaron los asientos. Para hacer. Rallys de regularidad. Los traseros. Ni se utilizaban. Y los delanteros. Han quedado intactos. Por este mismo uso. O los paneles laterales. Fijaos. Es que vaya combinación. Este de aquí. Eso que son coches propios. Pero cada vez que los miro. Menos este. Los miro y me encantan. Son fascinantes. Alguno me dice. ¿Qué tal de las pegatinas? Tal. Déjalos solo en amarillo. Pues bueno. Lo he comprado así. Me parece chulo. Con sus diseños y franjas. Etcétera. Así que lo respetaré. Y para que sepáis. Año 69. Año 72. Hacia el año 70 y poco. Entonces. Sí que Alpina empezó. A comercializar. Sus llantas características. Estas que tienen. Numerosos palos. Debería contarlos algún día. O leerlo. Bueno. Sale mejor contarlo. Pero. Hasta el año 69 y 70. Figuraba. Es decir. Instalaban las Borrani. Que las había en radios. Y luego las sacaron en aleación. Luego ya. Y hasta la actualidad. Estas son las conocidas llantas alpina. Que nunca pasan de moda. Ahora que son preciosas. Y de gran calidad. El interior. Bueno. Lo he enseñado ya. Una breve grabación más. Este se llama BMW 2002 Touring Alpina. TI. Pero la denominación sería E6. Esto es un E10. Y estos son E10 Cabrio. Ambos dos. Gran Canaria. Llegaron un montón de BMW 2002 a Canaria. Hablo de un montón. Comparando con Península. Este sería el de pilotos cuadrados. Y aquí tenemos los Roundies. Los pilotos redondos. Se cotizan más. Cuanto a las llantas. Serían las mismas. Y esta unidad. Pues bueno. Se ve que ha participado. En la edición de. San Sebastian Circuit Spirit. Que esto fue hace. Apenas unos días. Óxido. Se aprecia un poquillo. El color. Si no recuerdo mal. Se llama Inca Orange. Porque nosotros tuvimos un BMW CS 3.0 CS. Del 74. Diría. Con este mismo color. Era un color más habitual. Que se veían los BMW 3.0 CSL. Que eran los deportivos. Los caros. Que tenían puertas de aluminio. No sé si. El portón del maletero también. Y bueno. Pasando al interior. Este lo tenemos cerrado. No se puede entrar. El volante no corresponde. Pero bueno. Está muy chulo. Los asientos también. Fijaos. Qué bonitos son. No son originales. A ver si alguien sabe decirme los asientos. Ya sé. De qué modelo son. Pero a ver si alguno. Hay alguno más. Por aquí que lo sabe. Cuando hay una monedita. De 5 centimos. Me la pillo. Y este. Que no es mío. Pues no me sé mucho. Preguntaré. Me informaré. Y presentaré la información. El dorsal. Tenéis que fijaros en esto. Esto es lo que aporta valor. Ventanillas originales. BMW. Es decir. Ahí en el mío. En el tuning. No lo tiene. O sí. Duroglas. Esto. Tengo dudas. No va a ser original. Yo creo. Sin embargo. Aquí con el sello. No. Serán originales. Porque en todas pone duroglas. Aquí figura con el emblema. Las que eran más habitual. Que se cambiaran. Y se pusieran unas nuevas. Son las. La luna frontal. Como veis. Pues la piedra que llega. Y te. Y te hace la avería. Entonces. Que más. Me guardo la moneda. Bolsillo. Junto con el papel de antes. Y aquí tenemos. El bloque motor 2000. Los carburadores. Todo en buen aspecto. Venga. Os voy a enseñar. Lo de los chasis. ¿Qué pone ahí? 991 ¿verdad? O 7991. Toma ya. Y como veis. Pone ahí. 1602. Pero en documentación figura. BMW 2002. Alpino. ¿Y esto por qué es? Porque en el momento de. La importación. Bueno. Aquí otra cosa importante. Que voy a decir. En el momento de la importación. La España de esta unidad. Alpina modificó. Cambiando el motor. Serie de reformas. Importándose a España. Con el nuevo motor de 2000. Y reflejado en ficha. Pusieron en la documentación. BMW 2002. Aquí salió el coche original. 1602. En ficha. Que opusión en la documentación. 1602. Y aquí. 7990. Fijaos los colectores. Que diferencia. Al uso. Más deteriorados. Obviamente. Y los otros que están. New. El volante. Aquí es original. Muy elegante. Por cierto. Aquí tenemos el volante deportivo. Que no correspondía. Es la única pieza. Que me faltaría. Por conseguir. Que es el que tiene. El 2002 Touring. Freno de mano. Etcétera. No me gusta la radio. Tengo que admitirlo. Una Blaupunk. Pues como que no pega. Siempre mejor conseguir. En mi opinión. Todo el recambio original. Yo aunque me dedique a la modificación de motos. Con unidades buenas. Es que soy muy purista. Es decir. Me gusta tener los retrovisores. Los intermitentes. Todo original. Colector. Con su defensa. Con su protector. Filtro por aquí. Instalado. La batería. No sé si me dejo nada. La verdad que son coches. Súper sencillos. En lo que está toda la mecánica a mano. A nivel óxidos. Picada por puertas. Es que directamente. Ni los hay. Y el extra. Más caro en estos coches. Era. Los discos ventilados traseros. Voy a agacharme un poco. Uy. A ver. Este vídeo. Un poco largo. Pero seguro que entretenido. Me va a costar grabar. A ver por aquí. Ya veis como está todo. Está sin limpiar. Pero se ve que está. Conservadísimo. Con un elevador sin duda se vería mejor. Nos despedimos ya con el Touring. Con los faros. Tinebla. Gela. Marca mítica. Aquí bueno destaca. Esto parece como uno de los Saab antiguos. Los Saab 99. Por la forma. Un coche raro. Un patito feo. Y en este color. Pues mira. Un patito total. Lo abrimos. Un segundo. Esto sería. El asiento muy reclinado. Lo corregiré. Aquí pone BMW. 11 del 72. Justo cuando se fabricó el modelo. Y esto bueno. No os preocupéis que ya estaba roto. Así que bueno. Tengo que añadir por esta parte. Buenas. Touring. Y Roundy. Pilotos de frenos redonditos. Estos son los que se cotizan. Vamos a ver los bajos de este. Y así hacemos un vídeo. De categoría. Es que apenas se ve que es más reciente. Los amortiguadores igualmente se cambiaron. Pero bueno. Se ve muy sano. Sin fugas. De verdad que son unidades espectaculares. Las que tenemos. Dicho humildemente. Pero de verdad que de estas no las hay. Si encuentro el foro donde se hablaba de las 7 unidades estas. Lo compartiré. Igualmente voy a compartir información acerca de esta unidad. De esta otra. De esta. Que ya tengo los documentos Word escritos. Con años de fabricación. Importación. Curiosidades de los mismos. Etcétera. El asiento aquí. Tan pronto acabe el vídeo. Voy a abatirlo un poquito. Que tiene una posición un poco rara. Así tan caído. Lo que le faltan. Como veis. Son los reposacabezas. Están ahí los dos huecos. Ahí los veis. Ahí tiene un protector. Pero el comprador. O el vendedor. No pudo facilitarme. En algún momento de su historia de vida. Pues alguien se los quedaría. Se estropearían. Se perderían. Esto de aquí. Es el tirador del aire. Que iba a comentar. También era reforma habituales. Dentro de los 2002. Los TII. De inyección. Que salieron así como novedad. La gente al final los pasaba a carburación. Es decir. Por muy novedosos y guays que fueran. La gente quería carburación. Les ponía unos Weber. Ya sea de 40 a 45. Y los coches. De en torno a 100 caballos. Con el filtro de aire. Árbol de levas. Tal, tal, tal. Carburadores. Subían a 150. A 155. E incluso a 160. Se escucha. Eso ya habría que tener muy buena mano. Para afinar de carburación. Y de hecho. Los motores. De carreras. Carreras. Es que igual digo una barbaridad. Pero me suena que. De carreras de Fórmula 1. Hablo. Que de bloques de motor. Cuatro cilindros. De 2000 centímetros cúbicos. A mil y pico caballos. Hombre. Luego ya la duración de los mismos. Pues imagináis. La vida útil de estos. Pero bueno. Como anécdota. Mil caballos que se conseguían entonces. Salpicadero sin rotos. Súper importante. Ah. Joder. Me dejaba unos datos. Guays. Voy a sentarme. Y os explico. Vale. Relojes auxiliares. De la mano de Alpina. Que no había comentado. ¿Qué pone aquí? Alpina. ¿Qué pone aquí? Aquí nada. Aquí pone. Alpina. Estos relojes. Vamos. Son especialísimos. Pues tanto que los fabricó el preparador. Pues tantos relojes como Alpina originales. Se supone. Se imagina. Se intuye. Esta tapita. La voy a dejar ahí. Presentada. Ventanillas eléctricas. Ya veis. Pero bueno. De estas no fallan. Y la verdad que como decía. Este es el surtido que hay. Tuvimos un BMW 2002. Sencillo. Un Coupé. Y este se importó desde Portugal. Ya que ahí se fabricaban también. Por eso que hay un montón. Siempre digo un montón comparando con España. En España es que hay mínimos. Apenas hay unidades nacionales. 2002. Porque en Alemania es obvio que las haya. En Francia llegaron muchas. Y en Portugal había fábrica. Y lo que explico es que compré uno en Portugal. Que se matriculó como histórico. Rehicieron el motor. Y de hecho fue mi primer coche clásico. Tenía un BMW A3. Diesel. Un 2.0. 150 caballos. Que lo vendí. Y ya empecé a andar con los clásicos. Así que guardo muy buen recuerdo de los 2002. Y sigo con estos buenos recuerdos. Salpicadero igualmente. Sin rajas. Cuando les pega. Buen sol. Cuando sufren. Es decir. Cuando no son coches de garaje privado. Al final se cuartean. Se rajan. Y estas piezas. La verdad que son todas unas supervivientes. Y ya veis que si se abriría de forma lateral. Para el depósito de gasolina. Y al igual que en el lateral. Figura Glass. En 1600. Cola de escape cromadita. Y sellado. Cacer Racer Speed. Con este coche. Hemos hecho ya varias bodas. Servicios de bodas. Y la verdad que. Que bueno. Que lucen una barbaridad. La capota. Que es lo que más feo puede tener. Con este plástico. Un poco ya amarillento. Por la vejez. Yo lo mantengo por original. Una vez retirado. Es que vamos. Luce todo. Los cromados están al día. La pintura está buena. El tapizado azul. Se ve increíble. Y es que es un coche. Conozco a más gente que lo tiene. Me refiero. Hay dos o tres coleccionistas. Hay dos o tres coleccionistas en España. Que sé que tienen esta misma unidad. Encima del mismo color. Se ve que era la fabricación. Como más abundante. Luego miráis en páginas como Mobile. O Otoscout. Igualmente veréis que. Que los colores habituales son. Bueno. El color habitual es el blanco. Chamonix White. Y bueno. Ya con esto me despido. Vídeo largo. Me quedo sin saliva. Voy a echar un trago de agua ahora. Y me voy con el Kelleners. Estamos a sábado. Y hay que disfrutar del fin de semana. Vení a ver los coches. Y me ha hecho ilusión verlos. Desde luego. Venga. Un abrazo. Hasta luego.